Hola, hola, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de la hora que veas este video, te saluda Ever Tejada de VendeFácil Academy y hoy te voy a hablar acerca de este potente y poderoso minicurso que he diseñado para ustedes y por ustedes que tiene como objetivo mostrarles cuáles son los errores que cometen las pymes al momento de querer iniciar su proyecto o llevar su marca al formato digital utilizando cualquier plataforma de publicidad en línea. Yo te voy a hablar acerca de algunos errores pero por supuesto hay más, así que vamos a comenzar pero antes de iniciar vamos a hablar acerca de que existen dos tipos de pymes. Está la pyme tradicional y la pyme digital, así que tú tienes que saber en cuál de estas dos estás, si estás en una tradicional o quieres o estás iniciando con una digital, no importa cuál de las dos estés. Lo que tienes que tener en cuenta es que en la pyme tradicional tienes que tener costos operativos, el alquiler de local, energía, agua, empleados, internet, la publicidad tradicional o digital, si lo haces a través de las páginas, servicios públicos, entre otros tipos de gastos. Y en la pyme digital, pues básicamente lo que necesitas es tiempo, conocimiento y la inversión en el capital. Una vez que ya tenemos, que ya identificaste en cuál de estas dos estás, entonces ya procedemos a iniciar. Pero me voy a presentar quién es Evertejada, pues soy un emprendedor desde hace 11 años y estoy inmerso en el mundo digital, que es algo que me apasiona y soy un eterno estudiante. Pero también tengo estudios en negocios y una maestría en mercadotecnia, pero de lo que más me enorgullece es esto. Mire, chavos, esto es un concurso donde participamos con nuestra idea, verdad, que es crear una academia para pymes, que más adelante les voy a contar un poco acerca de esto. Esto es lo que más me enorgullece, por así decirlo, porque veo participé en esta idea y fuimos de los seleccionados con un capital semilla y eso me está permitiendo a mí poder crear videos como estos para poderles ayudar a los emprendedores a que puedan digitalizar sus negocios y sus marcas. Así que esto es un orgullo para mí, un orgullo para mis hijas y por supuesto, un orgullo para todas las personas que me conocen, porque saben desde donde desde donde yo vengo, todo lo que lo que hemos venido aprendiendo, estudiando, aplicando, mejorando para poder llegar hasta donde el Señor nos ha permitido llegar. Así que vamos a comenzar. Pues aparte de eso, soy escritor, soy asesor para ONG, también soy conferencista y soy el fundador de esta academia. Miren, se llama Vendefacil.academy. Quiero que después que veas este video, visites este sitio donde vas a conocer un poco más acerca del mundo digital y qué es lo que vas a aprender. He trabajado, he creado más de 50 tiendas online y gestionado a título personal más de 7000 campañas publicitarias y he invertido más de cincuenta mil dólares en publicidad. Chavos, hay experiencia para rato. Obviamente todos los días sigo haciendo pruebas, todos los días sigo testeando productos, nichos, mercados, porque de eso se trata de estar agradecido con la vida, pero inconforme, permanente. Tienes que estar aprendiendo, tienes que estar validando, gestionando, mejorando, escalando, todo eso para que eso te vaya a ayudar a llevar tu negocio al siguiente nivel. Y eso es precisamente lo que hemos creado. Ahora miren, una vez que ya hemos visto todo eso, ahora te voy a contar cuáles son estos benditos cuatro errores y quiero que los tomes muy en cuenta porque incluso algunos algunos emprendedores verdad que yo también tengo la parte de lo que son las asesorías. Cuando yo les yo les estoy dando una asesoría, lo permito que les pregunto es esto. Ok, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que andas buscando? ¿Qué es lo que pretendes a través de tu estrategia digital? Y la mayoría o casi el 95 por ciento de las personas con las que trabajo no tienen una estrategia. Miren, crear un plan de marketing digital no solo es crear una página y contratar publicidad y ya se acabó. No, no, no. Eso necesita saber qué objetivo quieres lograr. Por ejemplo, si quieres más ventas, por supuesto, que es lo que todos queremos, más ventas. Si quieres un reconocimiento de marca, si quieres alcance que tus publicaciones lleguen a más personas, si quieres atraer una lista de suscriptores o si quieres aperturar o llegar a otros mercados. Todo eso se puede lograr, pero antes de hacerlo, primero tienes que plasmarlo. Tienes que estar consciente de qué es lo que quieres. Y eso, muchachos, muchachas, es el primer error que yo cometía. Yo me venía, creaba la cuenta y FAS, 10 dólares diarios, 15 dólares diarios, gastaba presupuesto, gastaba, gastaba, gastaba y cero venta. Hasta que un día a través de una mentoría me dejaron como esto bien claro. Me dijeron si no estás haciendo esto antes de lanzar tu campaña, vas a tener un error. Vas a tener un error y lo vas a pagar bastante costoso. Y créanme, lo pagué muy caro, pero por eso les estoy les estoy enseñando, ¿verdad? Que es lo que no deben hacer. El error número dos, error número dos que se comete es no conocer autoadiencia. Este es un error común porque las personas piensan que solamente con una paginita en Facebook ya está. No, chavos, chavas, tú necesitas conocer o saber a quién vas a llegar. Necesitas crear un avatar, un baile de personas. Si tú, si tu cliente tiene 20 o 30 años, 40 o 50, si es hombre o mujer, si está casado, si está en estudios universitarios, qué le gusta, si hace ejercicio, si le gusta el cine, si practica algún deporte, si es vegano, si es carnívoro, todo eso lo puedes segmentar dentro de las plataformas. Por eso que me encanta esta parte. Y cuando asesora a las personas, les hago mucho énfasis en esto. Qué producto tienes? Qué producto es lo que vendes? Cómo funciona tu producto? Conoces tu audiencia? Sabes si es para para hombres, para mujeres, si es para ambos, etcétera? Entonces esto también es fundamental que lo entendamos, porque si no, cómo vamos a vender? Cómo vamos a llegar a personas? Esto no es un mercado, chavos, no es un mercado. O sea, tú vas al mercado y hay mil productos, millones de productos, pero en Internet no en Internet. Tú puedes segmentar con mira láser y llegar a las personas que están buscando lo que tú tienes o está ofreciendo. Así que tienes que tener bastante, bastante cuidado en esto. Y por supuesto, tienes que hacer una investigación previa para llegar a tu público ideal. Perdón. El error número tres es no tener una presencia en línea. Miren, como te veo, te trato, dice un refrán por ahí. Si tu imagen se ve profesional, te tratarán como un profesional. Si tu imagen se ve informal o poco profesional, es casi seguro que te van a tratar como tal. En pocas palabras, no vas a traer mis clientes y ventas ni prospectos y nadie va a estar visitando tu tienda. También necesitas estar en constante actividad dentro de las redes sociales, que significa por lo menos estar publicando una o dos veces al día. Esto significa, chavos, chavas, que cuando una persona está haciendo scroll down en el teléfono y ve que tú entra a tu página, le aparece como sugerencia una tu página. Llega a tu página, pero ve que tú hace tres o cuatro días no publicaste nada. Entonces él va a decir, oye, pero esto no tiene nada de valor. O sea, esto no tiene publicación reciente, publicaciones recientes y eso equivale a que tu negocio esté cerrado. Por eso la importancia de estar publicando contenido todos los días. Puedes estar haciendo, puedes estar haciendo reviews, puedes estar haciendo un directo, contándole dónde estás. Si de repente tienes un producto físico, si de repente vas a lanzar una tienda, pues haces un like. Ok, puede ser en tu Facebook personal o puedes, puedes hacerlo en tu Facebook personal invitándolas a que visiten X página y les dejan el enlace abajo del video. Esto es bastante porque la gente manda tráfico y la gente ya te va a conocer. Dice oye, esta persona tiene esto acá. Y así sucesivamente. Y el error número cuatro, chavos, chavas, que a menudo es que se centran en una sola estrategia de marketing y eso es garrafal. ¿Por qué una sola estrategia de marketing? O mejor dicho, una sola plataforma de generación de demanda. Mire, con mi esposa, nosotros teníamos un, bueno, teníamos porque ya no lo hacemos. Teníamos bastante discrepancias por esta parte porque de repente yo lanzaba una campaña y estábamos teniendo ventas. Diez, doce, quince ventas diarias. Perfecto. De repente yo, como yo soy súper, me encanta explorar la etapa de experimentación. Yo venía y probaba nichos de mercado, probaba anuncios, probaba artes, publicitarios. Y ella se molestaba porque decía que yo gastaba mucho presupuesto. Y le digo yo, es que es bonito solo ir a la carnita. ¿Verdad? Que es rico agarrar solo carnita. Pero para llegar a esa carnita, primero hay que chocar o raspar varios huesos. Y eso se hace a través de la etapa de experimentación. Y le digo yo, o sea, que usted cree que este nicho de mercado que nos está dando estas ventas es al azar, ¿no? Esto es una etapa de experimentación. Y costó explicarle, tuve que explicarle, mire este anuncio, este nicho, de ahí se escalaba y así un montón de cosas. Entonces, para que se formen una idea, está la parte de la experimentación. Lo tienes que hacer con todas tus campañas, con Facebook, Google, YouTube, Instagram o Pinterest. No importa qué plataforma tengas. ¿Por qué? Te lo puedo decir con toda y absoluta seguridad. Facebook no te funciona igual si lo usas como para Instagram. Hay productos que se venden muy bien en Facebook, pero se venden mucho mejor en Instagram. Y hay productos que se venden mucho mejor en YouTube y no se venden en Facebook. Y así sucesivamente. Porque por los nichos de personas, por los nichos de mercado que están dentro de las plataformas. Yo no sé si tú sabías que las personas que están en Google Ads, perdón, que las personas que están en Instagram tienen un nivel educativo mucho mayor a las personas que están en Facebook. No sé si sabías eso, pero eso es real. Las mismas personas que utilizan Google Ads son personas que tienen un nivel de educación mayor. O sea, son en pocas palabras más profesionales, no digamos de Pinterest y de LinkedIn y TikTok. Ya sabemos qué tipo de personas están ahí. Son personas jóvenes que de repente hacen videos. Yo he visto muy buenos videos. De hecho, yo sigo muchas personas que dan un contenido increíble en TikTok educativo. ¿Verdad? Pero está orientado a gente más joven. Y si tu producto es un producto, por ejemplo, que es para personas de 28 en adelante, entonces deberías de estar haciendo contenido en TikTok, contenido educativo, pero enfocarte en Instagram. Así que este es una recomendación bastante personal que te hago porque ya lo he validado. Y creo que las campañas que hemos hecho y la experiencia que traemos de hace 11 años, pues de repente nos dan un poco de respaldo. No soy experto en nada. Siempre sigo pagando mentores porque cuando tú llegas a un nivel que te estancas, tus ingresos se estancan. Entonces tienes que estar en constante evolución y aprendizaje. El que no se educa, caduca. Así que eso es. Y pues les tengo una invitación especial. Pues abajo de este video está el enlace para que puedas visitar esta. Esta es nuestra academia. Mira, se llama Vendefacil.academy. Aquí vas a aprender todo lo que lo que necesitas saber hacer y tener para poder llevar tu negocio, pyme o idea al formato digital y no fracasar en el intento que vas a aprender acerca de marketing digital, de inteligencia artificial aplicada para pymes, diseño web. Vas a aprender a crear estas páginas como están viendo acá. Puedes cotizar incluso un creador a alguien que te diseñó en la página y él te va a decir cuánto te va a cobrar y aquí te vas a dar cuenta que con menos de seis dólares mensuales tú tienes un sitio web con páginas ilimitadas y eso es el poder del internet. Ese es el poder de la educación. Aprender a hacer todo esto. Créame, chavos, he hecho una inversión bastante grande en tiempo en aprendizaje de herramientas que lo que es lo que he tratado de colocar en este sitio es básicamente solo de copiar y pegar. Es imposible sin que no tengas resultados si sigues esta metodología. Así que abajo del vídeo vas a poder conocer más detalles y por supuesto ver cómo funciona la plataforma por dentro. Así que nos vemos en otro episodio con otros consejos y recuerda si me estás viendo en YouTube, pues suscríbete a mi canal, activar las notificaciones y la campanita para que no te puedas para que no te pierdas este y otros vídeos que vamos a estar compartiendo. Soy Ibertejada, que Dios te bendiga. Hasta.